El otro día fue San Valentín y aunque me importe un carajo, aprovecho la movida para resumir tres películas románticas y estúpidas. Bah, en realidad cuatro. Hoy les voy a mostrar cómo una actriz famosa se enamora de un librero, dos películas exactamente iguales que salieron el mismo año y la mejor película romántica de todas. Una película romántica cristiana. Empiezo. Notting Hill. Esta es la historia de Hugh Grant, un hombre común y corriente que trabaja de librero, que vive en un pequeño apartamento. Bah, pequeño. Es más grande que mi casa. Pequeño según los parámetros de vida de Londres. Y que convive con este tipo que es re gracioso. Se le ve el culo. La cosa es que él estaba libreando lo más tranquilo cuando un día entra al local Julia Robert y Hugh Grant se nos enamora. Ella es una actriz re grosa y re famosa, pero Hugh no la conoce y eso medio que le gusta a Julia. Y encima, al rato, él le mancha la ropa con café, lo que es la excusa perfecta para irse juntos al pequeño apartamento a demostrarnos que no importa que sean dos desconocidos y que la película recién haya empezado. Lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Y después la Julia se va y la película podría haber terminado ahí y ser la historia de una actriz famosa que se chapa a un desconocido para joder. Pero no. Porque se vuelven a ver y él le invita a cenar con su familia. O sea, no pasó nada entre esto y esto. O sea, esta es la segunda vez que se ven y él ya le invita a morfar con la familia. Y ella acepta. Perfecto. Esa noche se juntan a comer y la pasan re bien y todos ríen. Ja, 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 ja. Y ella piensa. No lo puedo creer. Son pobres, pero igual son felices. Qué increíble. La cosa es que a partir de ese día empiezan a vivir una bonita historia de amor. Son la Julia y Hugh Grant. Son la Julia y Hugh Grant. Son Julia y Hugh Grant. Julia y Hugh Grant. Juntos por el Loting Hill. Pero en el medio se pelean tres veces. Primero porque ella está confundida y quiere volver con su ex. La segunda vez se pelean porque los periodistas la acosan. Y la tercera vez porque Hugh escucha que ella habla mal de él. ¿Quién era ese chico distinto que te vi hablando con él en la parte? No. ¿Quién? ¿Quién era ese chico de lo pasado? Esa es una situación difícil, no sé lo que está haciendo aquí. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. La cuestión es que ahí mismo Julia Roberts le rompe el corazón a Hugh Grant. Entonces él se va re tristón, pero ella lo va a buscar y para pedirle perdón le dice una de las frases más icónicas del cine romántico. Y estúpido. También soy solo una chica. Estando en frente de un chico. Preguntando a ella de amor. Pero Hugh no la perdona nada, nada y Julia se va. Pero después Hugh piensa, uy la concha del solete que boludo que fue y la va a buscar a una conferencia de prensa y juntos protagonizan la escena más icónica y más escena del cine romántico. Anna, ¿cuánto tiempo intentas estar aquí en Brit... Indefinitamente. Ah, qué estúpida que es esta película, pero qué bien hecha que está, eh. Al final se casan, son felices y tienen hijos y leen libros. Para mí esta pareja no dura un carajo junta. ¿Ustedes qué creen? Les doy tres opciones. Uno, son felices para siempre tipo Tom Hanks y su Jarmu. Dos, ella a los tres meses lo deja por otro actor más joven. Tres, él aprovecha y la recontraestafa y le saca toda la guita. Ahora, dejen su opinión en los comentarios y ya que están en la zona de los comentarios, métanle una suscribida a YouTube que ya estoy muy cerca de llegar a los 4 millones de suscriptores. Sigo. Amigos con beneficio. Esta es la historia de Justin Timberlake, un chico que tiene problemas para expresar sus emociones. Y también es la historia de Mila Kunis, una chica que tiene problemas para tener novio. Un día Justin la deja a la novia y a Mila lo deja el novio. Entonces se conocen y se hacen amigos. Van a una fiesta, a un flashmob y a un lugar turístico de Nueva York. Un día él le dice, che, y si somos amigos con beneficios, ¿qué significa eso? le pregunta Mila. Somos amigos y garchamos, pero no nos enamoramos. Dale, de una, le dice Mila. Y empiezan a garchar. Mientras tanto está Amigos con Derecho. Esta es la historia de Natalie Portman, una chica con problemas para expresar sus emociones. Y también es la historia de Aston Kutcher, un chico que tiene problemas para tener novia. Entonces se conocen, se hacen amigos y empiezan a garchar. Y después ella le dice a él, che, y si somos amigos con beneficios, ¿qué significa eso? le pregunta Aston. Somos amigos y garchamos, pero no nos enamoramos. Dale, de una, le dice Aston. Y después hacen cosas de amigos como ir a una fiesta, a un golf y a un lugar turístico de Los Ángeles. ¿Ven? Para los que dicen que las películas son iguales. Esa es la diferencia entre ambas. En Amigos con Beneficios hacen cosas de amigos, pactan el acuerdo y después cogen. Y en Amigos con Derecho cogen, después pactan el acuerdo y después hacen cosas de amigos. Son películas totalmente distintas. Además, en una Mila Kunis tiene conflictos con la madre. Y en la otra es Aston, el que tiene problemas con el padre. En una Justin tiene un amigo gay. Y en la otra es Natalie Portman la que tiene un amigo gay. Ben, son distintas. En una hay un tercero en discordia que es médico. Y en la otra hay un tercero en discordia que es un tipo que está estudiando medicina, todavía no es médico. ¿Ven? Nada, que a ver. ¿Estás un doctor? No, todavía. Cuestión que Mila y Justin están garchándolo más bien y él la lleva a ella a conocer a su familia y van a desayunar. Y después de eso se dan cuenta que puede que estén enamorados. Mientras que en la otra película, Aston y Natalie están garchándolo más bien y él la lleva a ella a conocer a su familia y van a cenar. Y después de eso se dan cuenta de que puede que estén enamorados. ¿Ven la diferencia? En una desayunan y en la otra cenan. Son películas completamente diferentes. La cosa es que Justin y Mila se pelean y deciden no coger más. Mientras que Aston y Natalie se pelean y deciden no coger más. Hasta que Justin tiene una charla con su padre enfermo de Alzheimer donde se da cuenta que Mila es el verdadero amor de su vida. Mientras que Aston tiene una charla con su padre enfermo por una intoxicación donde se da cuenta que Natalie es el verdadero amor de su vida. Entonces ambas parejas se reencuentran para demostrar que no importa que sean amigos con beneficios o amigos con derechos. Lo más importante es el amor. El amor intersexual. Aunque la gran diferencia es que Aston le confiesa su amor a Natalie en la puerta de un hospital sin mucha gracia. Y Justin le organiza todo un flashmode, no sé en qué momento, y ahí le declara su amor. Así que ganó amigos con derechos, aunque nunca fue una competencia. Pero ninguna de estas tres películas es tan romántica como la última en cuestión. La película más romántica y por lo tanto más cristiana del cine. Fireproof. Esta es la historia de Caleb, un tipo que es bombero y es el bombero más bueno del mundo. Eric, él tiene derecho de estar nervioso con ti. Lo dejaste en un lugar peligroso y trataste de ser un héroe. Nunca te dejas a tu partner, especialmente en un fuego. Además tiene una pasión irrefrenable por la masturbación y está ahorrando guita para comprarse un bote. Y también en la historia de Kate, la esposa de Caleb, pero que tiene onda con un compañero de trabajo. Y ella se rean cuenta. Si no lo sabía mejor, diría que el doctor tiene una cosa para el cato. Además Kate está ahorrando guita para comprarle una silla de ruedas a la madre. Todo marchaba relativamente bien en sus vidas, lástima que su matrimonio es un desastre. Es un desastre desde hace 7 años y discuten por todo. Y acá se eleva el tono y Caleb se pone medio violento. Y la película podría haber terminado acá y sería la historia de un matrimonio que se lleva mal y se divorcia. Pero no, ya te dije, es una película cristiana y el divorcio está mal, mal, mal. Entonces, el mejor amigo de Caleb, Michael, trata de convencerlo recordándole que el matrimonio es para siempre. ¿Sabes lo que significa que el reino en tu dedo significa? Significa que estoy marcado. Sí, pero también significa que te hiciste un covenante de vida. La tristeza de esto es que cuando la mayoría de las personas prometen que sea mejor o peor, realmente solo significan que sea mejor. Sí, según la lógica de Michael, no te tenés que divorciar aunque te lleves como lorto con tu pareja y ya no se quieran. Y para que le quede claro a Caleb, usa la peor analogía de la historia del cine. Salto y pepe son completamente diferentes. Sua cara es diferente, su sabor y su color. Pero siempre los ves juntos. ¿Qué es el significado de esto? Pero Caleb no cambia de opinión, por más que Michael pegue la sal y la pimienta con pegamento. No. Cuando dos personas se casan, es para mejor o para peor. No me queda clara esa frase, no sé qué significa. Bueno, importa. Lo que sí importa es que Caleb no entra en razones y se quiere divorciar igual. Entonces se junta con el padre y él le dice que postergue el divorcio un tiempo, específicamente 40 días. Voy a enviar algo en la mail. Algo que te va a llevar tanto tiempo para hacer. ¿Qué es? Y después de eso, le manda un libro con 40 consejos para recuperar el matrimonio. Un consejo por día. Y el primer consejo es... Ah, qué lindo consejo. Re sano el matrimonio ese. La cosa es que Caleb le hace caso al padre y no la putea a la germo. Bien ahí, Caleb, sos todo un romántico. Entonces Caleb le hace el café. Muy bien, Caleb, la verdad, sos el rey del romance. Le hiciste un café, lo mismo que puedo hacer un mozo. No tengo tiempo para el café. Y Caleb se recaliente, imagínate, le rechazaron el café. Así Caleb le compra unas flores y unos bombones y la germón mira, regalo y piensa. Nos llevamos como lorto hace 7 años y querés solucionar todo con unas flores de mierda. Tomatela, perejil. La cosa no parece funcionar y Caleb se quiere rendir. Pero el padre le dice que insista, que no se rinda. Pero Kate también se quiere separar. Se siente mal. Y además no lo ama más. Dejen que se divorcien, es lo mejor para los dos. Y con este plano, el mejor plano de la historia del cine cristiano, anda a buscarla al ángulo Kubrick, Caleb entiende que se tiene que seguir esforzando. Entonces se pone las pilas y además de comprarle unas buenas flores, decide dejar la pornografía de lado. Y en vez de borrar los videos o bloquear las páginas, que sería lo más lógico, decide destrozar la computadora. Pero nada de esto sirve. No, porque Kate le manda los papeles de divorcio. Y Caleb protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película. Y encima ella ya está re enganchada con el compañero de trabajo, que es re buen tipo porque le regaló la silla de ruedas y los equipos de la madre. Así que ya está, no hay vuelta atrás. Y Caleb está re triste. La película tendría que haber terminado ahí porque bueno, ya fue. Dejen a esa mujer en paz, pobre. Pero, 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 ella se entera que en realidad fue Caleb el que garpó todas las cosas de la madre y que el médico amigo se hizo el revoludo. Y ahí Kate piensa. Estos últimos siete años fueron un infierno. Caleb es insoportable y es un pelotudo. Pero usó sus ahorros que tenía para el bote y le compró la silla de ruedas a mi vieja. Creo que lo iré a buscar y le diré que lo amo de nuevo. Sí, eso haré. Entonces Kate los va a buscar a la estación de bomberos y juntos van a demostrarnos que no importa que se hayan llevado mal los últimos años y que ya no se amen. Lo más importante es el amor, el amor cristiano. Ah, y cuando renuevan los votos pusieron en la torta un salero y una pimienta. Re lindo, ¿no? Ah, re que no. Si querés ver más películas románticas te dejo algunos por acá. Y nuevamente gracias a Ezequiel Varano por musicalizar tan bonitamente este resumen. Y no te vayas de acá sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.